La condición de la vida Pero ahora está en mi Ahora está en mi Sí, le cambiamos Van a correr uno así y uno cruzado Yo le como ahora en su boca, será Para comer Pancho Acá y acá uno Ahí Digo, Maite Con este va a ser dos ¿Tú lo tomes? No sé dónde La señora vieja a Buenos Aires La señora vieja a Buenos Aires La panadería Saquen de ahí su tarea Y mi madre Se fue en su dormitorio En su dormitorio ¿Está jodísima? ¿Ah? Vaya po Tu farmacia Mi suero cuando ve nada es lo que va a tener Mi suero tiene dos bolsos su remedio Tiene así su remedio Y se está buscando algo para dolor de cabeza O sea, es que mi suero tiene dos bolsas de remedio Hola, mi canela Hola, mi canela Esta preciosita Deje Mami Agachate, amor A ver Hay que poner el tren de caramelo Este pone Poner la música Este